Este es el segundo día del atentado, esto está lleno de cámaras, de televisión. Ahí hay televisores de todo el mundo y hay, bueno, condenación, se condena todos los atentados. Y realmente, bueno, se condena bien. Yo hablé con musulmanes y me dicen que están obligados, pero señores, ustedes están obligados para tratar y ir contra las personas que están ahí, el ejército que está allá, que está armado. Pero no tienen por qué venir a un país donde realmente a matar personas que no están armadas, porque eso es terrorismo. Eso se cataloga como terrorismo cuando las personas no están armadas y las atacan. Si están en una guerra, bueno, como la guerra de Irán, la guerra de Siria, pues tienen que atacarlos, pero aquí no, aquí no, porque aquí las personas no están armadas. Y hay más de 300 muertos. Y yo hablé con, bueno, yo ya dije que, pues yo dije que los últimos días de los atentados, que ya hay muchas cámaras de televisión de todo el mundo, de todo el mundo que son bien condenados al atentado. Y yo hablé con la región islámica y me dije que son obligados a la región. Yo dije, no, 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 no. obligue vous savez el terrorismo se comencé a partir de mohamed que le organiza eso son siete campes militares portuguesales y las cristianas que son parmes que son solamente un brillo este el terrorismo se comienza bueno con mohamed cuando él organiza 67 campañas militares por matar a los cristianos judíos que solamente rezan de la realidad de la auténtica realidad esto es realmente la condenación de de internacionalmente de los atentados ahí está pero tiene pero está aquí lo tiene ah